¿Cuándo encontraron cucarachas en el pan? Ayer, o sea, encontraron las cucarachas dentro de la bolsa del pan y adentro de él, el lugar donde guardan la leche, el dulce, todo. ¿Eso lo encontraron ustedes como estudiantes o quienes trabajan? No, sí, también los estudiantes porque las cucarachas salen por detrás de los pizarrones en los cursos. Tenemos evidencia de que están en el baño, de todos lados, hay cucarachas, ratas también. La calefacción de la escuela no anda, así que también nos faltan puertas en el curso, las paredes están rotas. ¿Y ustedes han decidido hoy tomar esta medida? ¿Lo comunicaron con la dirección de la escuela? ¿Cómo hicieron? No, no, del centro de estudiantes lo organizamos y todos nos pusimos acá. Hoy también hicimos una nota para dársela al director. ¿Qué dice esa nota? Explicándole sobre las cucarachas, que no queremos tener más clases así, hasta que buscar una solución. Y también aclararon sobre los baños que no están en condiciones, las puertas y los cursos, las paredes rotas. ¿El tema de las cucarachas es de ahora o es de...? Ya viene de antes, de hace rato. Viene de hace rato. Y bueno, ratas, de todo tipo. Y quedaron con que iban a fumigar solamente tres días, o sea, viernes, sábado y domingo. Pero por el tema de que necesitan un veneno más fuerte para el tipo de las cucarachas, nosotros deseamos al menos una semana o como mucho dos, por el tema de que nos podemos enfermar nosotros por el tipo de veneno y nos podemos intoxicar. ¿Qué pasó con el... cuando tiraron veneno para las ratas? Tiraron veneno, hicieron jueves, viernes y sábado y una profesora de... una maestra del jardín se descompuso y por el... mediante el veneno, por el olor. ¿Y del Ministerio de Educación, el Consejo Escolar, ¿ha venido alguien para hablar con ustedes? Vino uno hoy a la mañana y habló, pero no tenemos respuestas todavía. ¿Y ustedes qué van a hacer? ¿Van a permanecer con la sentada hasta cuándo? Y sí, hasta que las clases se suspendan, porque así no se puede seguir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!